Señor, si te tengo a Ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás Si te tengo a Ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde Tú estás Aquí quiero morar Aquí quiero morar Oh, aquí quiero morar Oh, aquí quiero morar Te quiero a Ti Y nada más Y nada más Nada más Nada bastará Te quiero a Ti Y nada más Y nada más Nada más Nada bastará Oh, aquí quiero morar Oh, aquí quiero morar Y nada más Oh, aquí quiero morar Y nada más, y nada más, nada más hará Te quiero a mí Y nada más, y nada más, nada más hará Te quiero a ti Y nada más, nada más Señor Nada más, nada más hará Te quiero a ti Y nada más, nada más hará Nada más, nada más hará Te quiero a ti Nada más, nada más Nada más, nada más Te quiero a ti Siento que el Señor está rompiendo con su aceite fresco, su aceite de gozo Ha, heaviness, heaviness Ataduras que han estado pensando sobre tu vida En este momento se están clabrando, se están rompiendo Come on, receive the joy of the Lord Recibe el gozo del Señor Oh, su gozo es tu fortaleza Su gozo te llena Come on, de amor, Jesus Give me more of your joy, Jesus Oh, fill me Llena me, llena me Señor Oh yeah, I stand with you Oh, fill me with your joy Anoint me with your oil Oh, anoint me with your love Pot that far out of me Lots ofny Y nada más Y nada más Nada más, nada más hará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más hará Te quiero en mí Nada más Nada más Nada más Nada más hará